Hoy día teníamos que venir una obra de teatro y se nos olvidó, pero estamos viniendo con las pudas, con las más rápidas. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos a entrar. Estamos en el CCI. Me dicen que está re buena, veamos. Esta es la obra que nos toca ver a nosotros, hija de su madre. ¿Me estarán esperando la hija de su madre? Le tengo como productora de CCI, no sé quién me invitó. Sebastián Alarcón. Como sabéis, todavía estamos en la lista. Vean nomás que era la gracia. Vamos a estar calladitos porque me han ido llegando tarde. ¡Ah, espectacular! Me reí en casi lloro dos veces. Treinta y cuatro y todavía vivo con mi mamita. No me votes, mamá. Por favor. Vamos a estar de viernes a domingo, viernes y sábado a las ocho de la noche, domingo a las seis de la tarde, aquí en el teatro del CCI. Pueden hacer sus compras en la taquilla del teatro o a través de su página web. Gracias, Alejo. Gracias, Anil. Ya estamos finalizando nuestra jornada acá en el teatro. La verdad que me voy súper, súper contento con hijas de su madre. Me saco el sombrero con mi Aterani y Cristina Roda. Que aparte son madre e hija, entonces se toman esto muy, muy personal. Es como algo vivencial. Ustedes tienen que aprovechar y venir acá al teatro CCI. Es de las mejores cosas que pueden hacer, no sé, con su pareja, con la familia. ¿Nosotros ya nos vamos? Vamos sí, pero volveremos.